saludos mis amigos como han estado como han seguido en este vídeo les doy una info que la verdad ha sido de mucha crítica en varios vídeos donde se menciona ciudades colombianas como medellín o bogotá donde incluso han catalogado al país como ladrillón vía y esta frase la digo no para provocar aún más comentarios de este tipo sino que se hace muy inconsistente que la digan o que también de esa manera tan repetitiva lo hagan como para por debajear un poco la arquitectura colombiana sin saber la historia de la misma ciudad y de todo el territorio nacional por los que quizá o las personas que en estos momentos creen que eso puede hacer un insulto o una infamia hacia el país como tal déjenme recordarles que colombia no es el único país que construye de este tipo de material como tal el ladrillo o el color rojizo recordemos y para esto si necesitamos un poco más de historia y se los menciono porque es necesario no es porque no haya dinero para construir edificios acristalados o porque la gente decide vivir en casas blancas azules no sé de multicolor o multipayasas en algún caso porque hay casas que también exageran en eso o porque no son negras etcétera entonces en colombia al tener de materia prima un color que ha sido parte de su historia entonces ya es por eso quizá una forma para que lo para que algunos latinoamericanos o incluso algunos dentro del mismo país subestimen a otras ciudades de la misma medellín no solamente ostenta este tipo de construcciones y lo hace porque hace parte precisamente de la historia y le va muy bien que hace una perfecta fusión con la naturaleza que la rodea por lo tanto no se ve fea claro está que eso es de gustos está como el que dice que no le gusta una ciudad gris y así sucesivamente pero entonces porque hacen tanta relevancia en el color de un edificio con respecto a otro si la idea es que las mismas construcciones sean pues o al menos sean catalogadas como buenas o que estén bien construidas por lo tanto me parece de muy mal gusto las personas y esto lo digo de manera generalizada que se pongan a mencionar este tipo de construcciones al saber que están ir respetando incluso la misma historia de latinoamérica medellín es una de las zonas vascas que todavía tiene latinoamérica y esto se ve tallado en su infraestructura en el caso de medellín que es una de las ciudades que en estos momentos ha sido blanco de este tipo de críticas sin sentido y que además son de muy mal gusto es parte de la historia de la ciudad porque viene de españa recordemos que medellín viene del país vasco y su nombre también viene de esa zona de españa las construcciones allí son de color rojizo y de alguna manera también van encajados mucho con el color café por lo tanto la tradición de la construcción en la ciudad va enfocada mucho a ese tipo de construcciones no por ende hay edificaciones muy caras y muy lujosas en el poblado y que son de color rojo o café lo mismo sucede en el norte de bogotá al oriente de cali en el norte de barranquilla o en ciudades como cuenca en el ecuador así hay muchas ciudades en latinoamérica mientras las edificaciones sean bien construidas no creo que haya la necesidad de cambiarlas de color solamente para parecernos a otro país del mundo creo que eso también hace parte un poco de los cambios sociales y de la identidad de las ciudades colombianas otro dato que también quería mencionar les a cada uno de ustedes es que con respecto al clima se construye también en colombia hay ciudades en el caribe colombiano que por las altas temperaturas deciden construir en blanco o pintar las fachadas de blanco ya que esto refleja y aleja un poco más las ondas del sol o el calor del sol permitiendo unas temperaturas internas o externas de las edificaciones un poco más aceptables mientras que en ciudades del interior no es necesario ya que el clima es un poco más templado y en el caso de bogotá que es una ciudad un poco más fría el color incluso va muy bien podemos observar que las ciudades colombianas en especial las grandes que también concentran edificaciones cafés en su mayor parte de vista ya sea caminando por ellas o en dron también vemos construcciones hechas en cristal eso es solamente ver un poco más allá de un color parejo en otras palabras colombia tiene una arquitectura variada y colonial que se mezcla muy bien con la modernidad que es lo que está haciendo actualmente por ejemplo el centro de bogotá con el bd bacatá y las torres atrio y otras torres que están en construcción como las north point o las futuras torres de transmilenio que harán parte del sistema de transporte integrado de bogotá otro dato que es de mencionar es que en medellín existen edificaciones altas y que la mayoría de ellas son de otro color como en el caso de las torres coltejerí bancafe que son de color blanco además el centro de la ciudad concentra edificaciones acristaladas en el poblado también existen zonas coloniales que además se mezclan muy bien con edificios acristalados en la avenida las vegas en el caso de la ciudad de cali podemos observar que las edificaciones ubicadas en el centro de la ciudad ni siquiera las más altas son de color ladrillo o al menos de color café como es el caso de la torre corfi colombiana o la más alta que es la torre de cali que es la torre acristalada más moderna hecha en su época en el caso de barranquilla también vemos una migración importante de europa una de las ciudades donde ha recibido gran parte de migración en especial la española y la alemana pero que actualmente se ha enfocado mucho en el tipo de construcción café o ladrillo más que todo en sus altas torres la única que cambiaría de color sería la que en estos momentos está en fase de terminación como lo es de icon que es una torre blanca sin embargo la de más perspectiva de ciudad es muy café también sabe mezclar un poco los edificios acristalados creo que esto es cuestión solamente de analizar y de gustos sin embargo para consejo quizá este vídeo lo logré ver alguien de barranquilla es importante ver que las altas temperaturas de la ciudad es preferible construir cada vez en blanco o en colores que reflejen más la luz solar ya que el café aumenta la temperatura de la misma urbe otras ciudades en el caso del río negro en antioquia también han optado por este tipo de construcciones sin embargo la ciudad se ve muy moderna y muy organizada permitiéndole reconocer que el desarrollo no tiene que ver muy enfocado con edificios de cristal también vemos en el caso de tunja en el departamento de boyacá también en colombia este tipo de construcciones cafés pero que no deja de ser una zona y una de las zonas más espectaculares organizadas avanzadas seguras además muy turísticas del país también encontramos en panamá la segunda ciudad del país colón que predomina también el color café en venezuela vemos a ciudades como maracay maracaibo valencia y barquisimeto que también optan por construir últimamente además tradicionalmente en color café pero esto no le da ni le quita al desarrollo que en algún momento llevaron y que se espera que recupere pronto para que venezuela vuelva a ser el país próspero que siempre debió ser y que debe seguir para dar ejemplo a otros países como lo fue en su momento es como si juzgamos en estos momentos a la argentina por el tipo de construcciones que tiene que son un poco grises o blancas esto solamente es cuestión de gustos a mí me fascina la arquitectura de buenos aires pero también me gusta la perspectiva con la que se ve córdoba esto es solamente cuestión de gustos sin embargo vuelvo y repito esto no da ni quita al desarrollo que en esos momentos puedan estar llevando algunas ciudades de latinoamérica donde el tipo de construcción es un poco de color café o rojizo pero que también lo saben mezclar con lo colonial y lo moderno en ecuador podemos seguir observando a quito vemos que la mayoría de su construcción es de color café guayaquil también concentra un poco esta construcción podemos seguir mencionando a otras como lima arequipa trujillo o cusco en bolivia también vemos ese ejemplo como es el caso de la paz o cochabamba algunas ciudades coloniales de méxico también para resaltar la misma capital de paraguay también tiene construcciones de color café listo mis amigos si les ha gustado el vídeo ya sabes darle like compartir suscribirte activar la campana de notificaciones y dejar tu valioso comentario nos vemos en el siguiente vídeo que esté muy bien